¡Vamos, vamos! ¿Y el Fari qué? ¡El Fari! ¡Viva el Fari! ¡Ese es Fari! ¡El Fari! ¡Viva el Fari! ¡Viva el Fari, Scroo! ¡Viva el Fari! ¡Viva el Fari! 1996, es el año, Pamplona es la puta ciudad, art y urbano es arte real. ¡Viva el Fari! ¡El Fari! ¡El Fari está en la puta casa! ¡Tic, tic, 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 entra! Palabras salen de mi puta boca y queman. Es el foco de mis versos, la temperatura emplema. Te explícitas, puramente cruzan mi lini, como la de los ricos que me acompañan. El mar, y tú me crees, no puedo entrar. Y me da tu mujer, no me canso. En si no estamos, fuera de la nación. O puede que te queme con el infierno, lini. Corras por tu vida, como las pulgas, cuchillas de tus flores, las tradiciones de bravos. De imaginación, una verdad, como una copa, remostra, te pudo. En mi cualidad, puedes llamarme bocata. Sigo tu entico, tal vez. En mi primera matriculación, no lo puedas comprender. Los inónidos y los hombres, los chistes que vienen a demostrar lo que es bueno. De todo aquí estamos, y entramos, con el buenísimo micrófono a mano. Tres líricos, puros, que rudos, entramos en tu pequeño cerebro y arrasamos. ¡Viva el Fari! De polo a polo, los de demonios, codo con codo, auto a la moda, de todos los niños, vi que tras los cuento diadas. Ya lo decía, mis ricas llevan energía. Que dura y dura, mi transguardo, abundante odio para aquellos individuos. Faso, que dios de abrazo, de todos los paposos. Te escucho, los pudos, coleta de mierda, sigo contento, las comibot, porque con esos putos muertos, una jodida, oh, que se gato, que se miembra, cada paso que yo da, ya que estoy intentando levantar, voy mierda, como una estrella, hasta bordo, yo me levanto, y contesta a todos esos cuerpos, con cada golpe, se derriba cada golpe, de ver, estoy limpiando la reputación de aquellos que estaban, en esto del comienzo, y es intenso, todo lo que yo llevo, por dentro, y al igual que mis compañeros, el cifón, insisto a mi cerebro, y como centro salgo, porque en pie de la ignorancia, no lo aguanten a que yo soy un poderoso, rey del rap comercial, ni me apuntan dinero, para que se sienta, respeto, es lo único que quiero. Eso es hipo para los que ya no, para los que conozco, ni a mis hermanos, de su entera, de la puta calle, se salen de las fronteras, lo que antes es el Salvador, y ahora parece que desierta, lo que antes era un color, así más de verdad, pero más el comienzo, no por poten, ya no soy nada, no soy nada, menos a ellos, de vida ciegos, a los que no puedo ser, es ver, que es en la calle, donde se mueve toda mi gente, como tú, por los clientes, que referen, vamos a chocar mi mente, que no tiene, lo sientes, el fruto móvil, mientras caliente, junto a sus pies, te he puesto todo lo que yo no entro tiene. ¡Ah! 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 Y ahora ya vamos al punto soli, que suba para el escenario, soli para arriba, que suba hasta el hembro. ¡Ese es suyo! ¡No me canzucro a él, que basta! ¡Somos de patrónas! ¡Ah! ¡Sos! ¡Sos! ¡Sí! ¡Sí! ...por venir de toda España, y gracias a todos los que han montado esto para hacerlo real. Gracias. Y más sincero respeto a todos. ¡Vamos allá! ¡Vamos, vamos allá! ¡Ah! ¡Vamos allá! Sí, sí, sí. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Hay algo! Vamos a sumar, vamos a sumar. Vamos a sumar. Vamos a sumar. ¡Voy pa' allá! ¡Voy pa' allá! ¡Voy pa' allá! ¡Cuatro! El fondo pegó el salto. Con todos los cueros ya yo me estoy sobando. Y si no te gusta lo que hago, pues ponte en la cola que ya hay unos cuantos. Esperando que llegue el momento para robarme mis benditos sueños. Que todos mis manos se reúnan en paz. Y una vez unidos podamos atacar. A todos los deseos que vienen por detrás. ¡Prepárate Aguilar! ¡Te voy a desplumar! ¡Voy pa' allá! 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 Mira como lo expreso con la duración de que se escribo. Con la mano en el río. Apunto a su cara, los viejos han sentido. Cuando me ruego vengo y piso a sus niños. Cuando te confío y dejo. Claro que yo nunca hago. Mi teatro capullado. Yo nunca me capullo. Nunca he sido piedras a nadie. Pero tú tienes que las que le hagan. ¡Voy pa' allá! ¡Ale! 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 Sabes que tengo la cosa al momento de mi puta casa. ¡Sí! No sé si el que de nuevo piensa. Con el que de nuevo piensa. Con el que verano que espera. Siguiendo la duda cuenta. Un, dos. El gran quisqueyano soy yo. El actuación con defunción y mi erupción. Contra el cabrón. Fondio Colón. Que no robo ya nuestras bellas mujeres. Violó y se acabó. El gran Enriquillo se sublevó. Y aquí estoy yo. El sucesor. Sangre y indígena recorre mi corazón. Y ya lo ves. Tengo razón. ¡Ja! No intentes ganar, me cometes un error Uno, descontando con todo lo tuyo y lo destruyo Mi furia devorando rimas Como empujas ya la misma, todas las niñas falsas Y así la palabra no me coexiste en mi diccionario Cuando hablo no lo hago porque yo no escribo nunca Por hacer juntas rimas fáciles Todo lo que yo veo siempre, todo lo que tú oyes Real, respeto, salgas, limpio, la jodida, verdad Ahora no te tengo nunca, pero ya termina Y de nuevo se celebra el que oscita con sus rimas Al final lo verdadero siempre quedará por encima Pero, esto es lo que veo Que todos acabamos en un vivo abusero Y ya lo ves como es La vida continúa y la de gracias también Y desde esta bala hasta el lado sabes Porque yo así lo quito, así se va a hacer Esto es peor que una pesadilla Al lado de Kruger cortándote la pinta Prefiero estar con todos mis panas Besando a marihuana Que sabe mejor que alguna muchacha No todas, solo aquellas que siguen a la moda Prefiero continuar Que cuando pienso en ellas de tan gana Se va a quitar zigzag, zigzag Que si no hay que quitar aquí Que no hay que quitar aquí Y la de la cosa en la cima Voy pa' allá Eh, bueno, no hay que quitar aquí Yo, yo, yo Yo, yo Eh, no es Pamplona Se nota que nunca es tan sola Hola, hola Hola, hola La Peña Viruña de la Camontana Que no hay que quitar aquí Que no hay nada más que hacer, eh Ya lo ven, ya lo ven Si si es Tebuena, está ahí Que en el package se roja Lo vese todo ¡Si! Eso, 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 eso Va a estar con esta gente, está muerta Venga, saltar ahí ¡¿Yo del guests o! Ey Sí Sí ¡Hey! ¡ medicine,Plata! Su dreтоza A marcha acá de CRUNA ¡Arren! L En la mesa, en Meiruña, en esta guerra ahí. En todos los hispanos, en la casa, con los ayuntos. Yo sé lo que tú vales. Yo sé lo que tú vales. Dale para allá. Gracias. 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 Voy a apagar un poco que desprende mi garganta Hacia los tiranios de banda De cabeza rapada, patajama, retretada Móbicos de mi pose No quieran que me roces en un momento Porque puedo soltar al violento perro que me muerde el cerebro Soy el primero en avivar el movimiento Hip Hop Y el Hip Hop la abraza Tanto que el que vaya al lado mía Y me siga nunca al darán cambio de clima Porque soy tan verdadera como que soy el grafitero Puedas maldarte o jaleo, al club de los pueblos violentos Solo necesito un buen ritmo Y amaño para que la calma se rompa y el desfaz aumente del tamaño Luchamos a nuestra manera con el sistema de efecto Por eso nos molestamos en crear un nuevo verso ¿Qué es esto? La historia colectiva del polo opuesto al sur De odio vengo, no miro por mí, sino por un bien común Así que espero que no hables más de mí A mis espadas porto de una hipocresía de este punto a punto Y al mínimo murmullo hago saltar las alarmas Porque mi corazón es duro, porque mi sangre es pura Porque el Hip Hop es nuestra cultura De que son los piños rotos contra un gordillo sucio De quien van a ser sino de una estúpido Que no las palabras clave, no es un problema Hip Hop corre por mis venas Tengo mil ideas que me traen en mi cabeza Las tengo bien formadas, no desordenadas Con mucha armonía, como en un puerto de hadas Si yo digo lo que pienso, y pienso lo que digo Pues mi estilo es como el filo que traspasa tu jodido oído En Pamplona vivo, yo grito con Kido 3 Él es el king de la cuestión de los espejos y complejos Hay que dar a los mil consejos, solo que se refiran las Y puntos y al deseo de unos buenos pechos Esta es mi afición, cuando rimo una canción De un vago en la vacuada, otro día haciendo nada Tres semanas, esto es un caos, abusamos de los escenarios Y me ha quedado el puto culo pegado en el barro Tres, tres, tres Como algo, lo atago, tan largo rato Tengo miserina en un paso Arrojado un micro brazo No me canso, no dejo rato Y a que mi mano se me asa Trato que el garganta de mi caso En cuyo caso, arraso, que no pierdo el caso Pero debajo del escenario, él siempre está conmigo Al lado, ese es el sentido Cuidado, me detengo En el que habrás cometido un gran pecado En el rote, destacando Provocamosse al deporte de Alicante Desde el norte para ti Desde el norte para nosotros Provocamosse aquí en el norte La EPA, la EPA, la EPA que salte para él La EPA, la EPA, toda la EPA ¡Vamos! 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 Tiempo ha llegado, tiempo ha pasado Pero aquí siempre hemos estado Con el panorama musical No vamos a lanzar y a quedarnos ¿Dónde estamos? Y a seguir rimando y expresando Como tantos otros patacas y derribando Toda la portera que nos impida a aclarar Que la ría maldita que se saca Quiere el norte y que va a dar que hablar Cuanto que la movida se impita Ya es impuro, gira Si lo pilla, se toma la fuerza A la durilla, a la escala, lejos lo pidiendo Aquí es lo serio Yo me relevo cuando falla Vaya, si no sabes de qué coño habrás falla Una vez más, ahora firmar Sin poderte a pensar En las cuantas portillas que no acarrean E, B, A, A Así que escucha y toma nota De lo que te voy a dictar Eres palante, esto no es todo alante Por el que normalmente En este trante de los rossos, cabrón Deje de un grande rimar Ponerte a invitar Vamos a por todas Por encima de las trojas Digo pa' aquel que dice Que la sigue y la consigue So' la vida Los nuevos ritmos y antes que desvíes En un primero que saca Digo un gran segundo plato Vamos 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 Hemos llegado Vamos 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 Hemos llegado Vamos Más acá que nos vamos Aquí ahora mismo estamos Y demostramos Lo que por el momento Somos cuatro manos De la vida Y el aspecto ha parado Muchos ciudadanes No te entiendes No te escondas como que te encuentro Compierta tu tiempo Con el fuego Vete el mundo Porque el mundo es tuyo Y pico No te desequivoques tu camino Tengo enemigos mío Mira mis rebotijos Y esto como te hice psicológicamente Vete el patético Verás al cara Tío Cuando te vete No te das por la queja Te lo pico Y sigo Manteniéndome Verticalmente Te quito como un palo Sí Hemos llegado Vamos 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 Hemos llegado Vamos 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 Hemos llegado Sí Este canteco Vamos a quemar Te espero Dejate a ver Unir mi cuerpo Y ser sincero Fue Dentro del tiempo Ahora se encuentro No se encuentro ¿Dónde estáis? ¿Dónde están? Las quietas Ochoas Ya que te dicen Que no me conectamos Grupo solo por orgullo Yo soy puro Ya que no te duro Duros a los caluros Por lo que eres Con el culo Hoy yo me instruco Oye, dores Caballos que pensaste Es niño fuerte De todas formas A veces Saban Entiendo Lo que digo Pero Acabaremos De mi boca De mi lucha Pintando espacios Terminando Que es un cuento Diciendo Todo posible De que fuera De mi tierra Brita De esta buena parte El sitio Fuera tontero Que respeta En su cultura Y a su frente Alguien lo pese A todos los pueblos Ya cansados De pagar el trato roto Otro perdón Es suerte Y solo Estamos en España Vamos a poner Paras de estas ventas Y nunca la vida resuelta Te necesitan Una vida O sea, desayos O sea, desayos Me he dado cuenta De que soy Al infranjido O sea, estoy con ello De que soy Con gente como yo Que me sabe Igual que yo Se actuaba como yo Y a veces Se hace mal Esta persona En muchas caras Conocidas Que me recordaban Que aquí la ciudad De 100 De la Montana Es donde vivo Y donde gira Toda mi vida Siento Como esto Se está haciendo Organizaciones de un minuto Presidencia En contra del terrorismo Hoy están a comprar El cúmulo De chulo De mollera Donde ya se quema Tanto Y cuatro luchadores Que ya sienten Dolor porque ha llegado Sí El punto de sacar Tanto ha llegado Ya Banflora Vamos Vamos Sí señor 96 Vamos 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 Se hemos llegado Vamos 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 Se hemos llegado Sí Banflora Banflora está en la casa Viva el escape Viva el escape Viva el escape Viva el escape Este es Paco Este es Tengo Este es Maño Mira, mira 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 Míralo Hace un forró Van Levanten la mano No Viva el Hace un forró No hay nadie Mira el bebé Jueven Esa es Este es David Míralo Bueno Bueno ¿Va a subir cinta? ¿Dónde está cinta? ¡Fuera de la Vida! Ahí está, ahí... ¡Emputo! ¡¡Cocorroca!!! ¡Libertad, discreción! ¡Gritad! ¡Libertad, discreción, grita! ¡Escuchad, escuchad! ¡Escuchad un momento! ¡Escuchad! ¡Libertad, discreción, grita! 11 de la noche. Policías de Paisano informan de la presencia de varios encapuchados. Han prendido una barrigada. La policía se dispone a actuar. 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 Como los panos del fuego corren y se esconden En cualquier lugar dejándote subierto Cualquier resto de violencia objeto Esto sí que es fuerte y no la putaría de la tele Esto se ha convertido en guerra de indignación Quiero vivir allí Donde, donde como metro nombran Si no tienen nombre Donde el modo terrorista no se adjudica al norte No de este modo y con este tono jodo A los bastardos Que me critican y no entienden nuestra postura Nos llaman en garras a todos Sí Con esta nos despedimos Desacato Bueno, vamos a dar una coperilla este en el momento Una coperilla Sí, señor Desacato desde Madrid Sonar Gracias, señor A mi mamá me la pica todo Y pide la cara me corta un carabón Tú pa' me la pica, tú pa' me la voz Me pijo cabrón Yo te meto con el balón Te rambo el culo Pa' que te ca' wild Y te voy a la gama con tu voz Y te voy a ma What's up? Que lo que te pasa es tuja en tu momento Igual la melaco Yo me la sigo Pero solo un poco Dame tu voy a WhatsApp Dí What in is the party? Vos volé crucer avec moi ce soir bro Yo, ese va miro es la gana Hey, hey Go, 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 go Blast El editor Mira, las noches Me vine pa' cae No, no Te dico uno, me tuve ¿Cuándo? Pero por la tarde No, no chico, estai bailando y yo quiso Aquí. Ey, Josu. Dime algo. Josu. Conce. Di algo. ¿Qué tal? Bien. Graba por ahí a la gente. ¿Qué? Graba el break, tío. No gastes la batería. Tú tranquilo. Está todo hacido control. Censura. Di algo. ¿Cuántos bocadillos de tortilla de patata, hamburguesas, colacao? Me he comido hoy un bocadillo de patata, un zumo de naranja, un zumo de naranja y tengo hambre. ¿Las siete magdalenas? ¿Eh? ¿Las siete magdalenas? Mira mi tripa. No me hagas a mí eso que me... Enigma. Es break el tío. El hijo al tío de la pantoja. ¿Y del pari? No, el pari tío es mi hermano. Ah. No me parezco vida. Me confío. ¡Canti! Yo me abro. ¡Para! ¡Para! Rubén está todo pillado. Espera, eh. ¿Eso son de Salamanca? A ver, va. Bueno, bienvenidos a Pancona. ¿De dónde seis vosotros? Somos... Burdel King, Latimagia. Salamanca y Aguera. Salamanca y Aguera. ¿Qué es un video reportaje? Esto es el fruto vara. Bueno, ¿a quién va a pinchar esta noche? ¿Va a pinchar él? ¡Vara! 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 ¡Se ha rajado! ¡Se ha rajado al final! ¡Es una cepa! ¡Pepona! ¡No se raje! Esto va a la posteridad. Como te rajes tenemos aquí testigos, ¿eh? Vas a pinchar al final y con el puto. Me encanta, sacume un poco, cabrón. Venga, venga, va. Voy a irse aquí grabando, ¿eh? Venga. Mira, tío, ¿cómo va yo? ¡Qué fiera, qué fiera! ¡Cómo va! ¡Gracias! 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 ¿Es una bigolmea cuente? He shoot. Vamos a meterla con goticola pequeñito pero un poquito o sea... Abuse con dedo al menos ¿verdad? Lo de stalla me Baghdad no queréis nada? ¿Verdad? ¡Gracias! 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 ¿Esto se hace en la galla o qué? Es que se saca cuando termina el pasí porque esto es puto lo toma... ¡Gracias! 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 Es que ahora son los 10 de la casa, me está sin la vida ¡Gracias! 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 Se me está acabando ya la batería Tengo dos más Es que está Se la anticipa a la final, ¿no? Tiene un pedal de calor Sí El pedal de la calidad, me siento te minuto Ya está en el último cuadrado ¡Basón que no lo veo! No podía aguantar, no podía aguantar, no podía aguantar, no podía aguantar, no podía aguantar. A ver, estudiamos la lengua, a ver ahora. A ver cuál es la bolsa, a ver. ¿Y los rubles? ¿Ya no se regalan las cosas a que da vueltas? ¿No? Para mierda, ¿no? No. Oye, ¿y tú qué leves? Oye, ¿y tú qué leves? Ah. Oye, oye, va, va. Eh, Rubén, a ver el boceto. Pero qué guapo. Vale. No, no, no. ¡No! ¡Nos de invasor Bad. ¡Veo los 324! ¡Vamos! 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 Voy a poner la mano y ponemos la pelina ¡Joder! ¡Si más voy que nadie! ¡Jugo! ¡Jugo! ¡Así, así! ¡Así! ¡Están chupando cámara! ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video 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 Buenos días ¿Qué tal Vas a ver? ¿Qué? 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!